Seas fifí o seas de barrio, no puedes negar que en algún momento de toda tu vida has probado esta delicia de los dioses. Esto, la famosa kawama. Te voy a explicar brevemente de dónde surge el nombre de kawama y por qué es tan conocido mundialmente ya con ese nombre. Cuentan las malas lenguas que en los años 20 y 30 ya existía una cerveza grande o de presentación familiar como comúnmente a veces también se le conoce en México. No fue sino hasta la década de los 60 cuando el nombre de kawama se popularizó. Quien lanzó al mercado por primera vez esta presentación, distinta a la que ya se conocía, fue una de las marcas de cerveza más antigua que existe en México, Carta Blanca de cervecería Cuauhtémoc. Pero por qué surgió esto, porque dicen que en la década de los 60 ya estaban hartos los consumidores de tener que ir a dar vuelta por una botellita, dos botellitas de cerveza. Y entonces optó la cervecería por hacer una más grande de 940 mililitros por ahí y esto obviamente bajó sus costos, era muy accesible para el público. Y pum, tuvo un boom impresionante. Cabe señalar que todo esto sucedió en Monterrey, Nuevo León, de donde es originaria la cervecería Cuauhtémoc. Ok, volvamos al origen del nombre de kawama. Se cuenta que el diseño de la botella gigante de este tipo de cervezas se inspiró en la tortuga careta careta o tortuga boba, conocida como kawama. Quienes tienen un caparazón de gran tamaño. En el norte del país esta tortuga era muy popular porque con ella se preparaba un caldo llamado kawamanta. Suena rico pero, oh sorpresa, ya está prohibido y ahorita van a saber por qué. Afortunadamente este platillo se dejó de preparar en los 90 cuando la Semarnat declaró a la especie en peligro de extinción y su casa quedó prohibida. Entonces, adiós caldo de kawamanta. Y pues en conclusión ese fue el origen del nombre de kawama a la botella grande porque el diseño estaba inspirado en esta tortuga y popularmente y coloquialmente se le atribuye ese nombre a todas las botellas grandes de cerveza que obviamente más cervecerías con el paso de los años optaron por hacer. Entonces, todas las marcas tienen una kawama. Kawama no es en sí una marca, sino es lo que distinga a la botella grandota. Todos han utilizado a la kawama para celebrar en fiestas, en banquetas sobre todo y pues con los compas después de las retas de fútbol. No me dejarán mentir. Ese es el origen de la kawama. Bye.